Eh, lo pusimos TNF con Toño Nico Ramos Estas son tres tropas, son nuestros temas y es más que les gusta Este tema se llama Lugar Estoy de pie sobre mis miedos, angusias Y no vi ser lo que siempre fui, donde nunca quise estar No te voy a perder la razón, esta es mi última unión No la voy a dejar pasar Esto no es lo que es de mí, es lo que me busqué al estar Comenzar o a pensar en cómo actuar La verdad que no es en mí, tú más no estarás Y de tu sol existencial no cambiarás Y no sin más, que me pude el mar Si me lo voy, en mi cuerpo no puedo disimular Simplemente no recuerdo lo que soy De que no hay como soy Y me encuentro una razón alterna Y de tu sol existencial no te voy a perder la razón Esta es mi última opción No la voy a dejar pasar Esto no es lo que es de mí, es lo que me busqué Ya estás No la voy a dejar pasar 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!